Y es que esta noche en San Miguel yo me quiero juntar hoy contigo aquí Y él no está más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y es que esta noche con mi gente aquí en Allende yo te vengo a cantar Y él no está más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y es que esta noche aquí en Allende te juro por ende me quiero juntar